La escuela Hipólito Yrigoyen luce hermosa, totalmente reparada. Podemos decir que la empresa ha concluido sus trabajos, arreglándonos todos los revoques que no estaban en condiciones, las grietas que teníamos. Tenemos todo el patio completamente con este hormigón nuevo. Y bueno, luce todo pintadito, está todo retocado. Si bien la empresa hizo los trabajos más gruesos, después tuvimos que llamar desde la gestión de la cooperadora, conjuntamente con algunas ayudas que nos estuvieron dando desde el municipio, para hacer los retoques finales, los detalles de terminación. Podés apreciar que esta escuela tiene desde hace ya unos años, toda una serie de obras artísticas. Había toda una cuestión gráfica en las paredes que se han sacado y ahora hay que volver a recondicionar. Y eso ya quedó a cargo de la institución junto con la cooperadora. Y vuelvo a decir, la municipalidad que nos da un pequeño subsidio para poder darle el final y el toque de belleza que está precisando. Pero ya podemos decir que está linda, está hermosa, la podemos disfrutar. ¿Y los chicos, me imagino, chochos con las nuevas obras? Los chicos están colaborando en el mantenimiento, realmente la quieren y la cuidan en la escuela. Pueden apreciar que, bueno, incluso antes de las reparaciones, no se ven paredes escritas, ni mobiliario rayado, ni muchos menos. Tratamos, nos cuesta mucho conseguir todo esto, así que hay bastante conciencia, tanto en los docentes como en el alumnado, por cuidar lo que tenemos. Alicia, bueno, vemos que lograron el patio, las paredes, pintaron todas las aulas, ¿qué falta? Y bueno, vuelvo a decir, esta es una escuela que tiene muchísimos años y vos imaginate que si hay cuestiones que arreglar en una casa donde viven dos o tres o cuatro, en una escuela en la que transitamos arriba de 300 personas diariamente, acontecen cosas, bueno, diariamente, que hay que ir manteniéndolas. Como meta, ahora tenemos que priorizar el mantenimiento de la sala de informática, que es un laboratorio hermoso que tenemos, pero en este año prácticamente no le hemos hecho ningún tipo de mantenimiento ni inversión y tenemos algunos equipos que no están en condiciones, algunos se le han quemado placas madres y demás, así que estamos bajo ese objetivo en este momento, reacondicionar esa sala y bueno, y renovar algún que otro equipo. Pero bueno, ya buscaremos alguna manera de recaudar fondos para que los chicos puedan disfrutar de ir a esa sala, más que tenemos jornada extendida y tenemos un área, un campo de aprendizaje que es Literatura y TIC, al margen de que también las maestras de grado usan continuamente ese sector. Así que es algo que nos hemos propuesto que hay que priorizarlo también.